La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la 12a región militar y la 16a zona militar, hace del conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional, del 1 de febrero al 31 de mayo del 2024, obtuvieron en el Estado de Guanajuato detenciones y varios aseguramientos, los cuales consistieron en la detención de 620 personas en flagrancia delictiva, se aseguraron 62.210 kilogramos de marihuana, 734.290 kilogramos de cocaína, 94.540 kilogramos de metanfetamina, 285 armas de fuego, 92 largas y 193 cortas, 445 cargadores, 2.731 cartuchos y 4 granadas, así como también 724.552 pesos, 100 dólares estadounidenses y 189 vehículos. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad mexicana. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.